Hola a todos, hoy en nuestra sección de Cocina Sin Dolor vamos a descubrir el primer restaurante vegano que abrió en el centro de Madrid. Estamos en el Loving Hut. Acompañadme. Hola María José, ¿qué tal? Qué gusto verte, Valerio, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío siempre, ya lo sabes. María José, la dueña de Loving Hut. María José, me encantaría que me contaras el menú de hoy, que ya me está entrando un hambre, que mamma mía. Tenemos una crema de verduras, una sopa de leche de soja con seta, sitake, tomate y puerro. Y la ensalada de hoy es una ensalada de tofu, buenísima la ensalada. Y luego de segundos platos hay unos filetitos de soja que van salteados con patatas, pimientos y cebollas, sirven con arroz integral. Otro plato que hay son unos nuggets, una carne de soja diferente de textura y de sabor, van salteados con hoja y hierba de limón. Se sirven con arroz y ensalada. Y el tercer plato es tu favorito, el que te gusta a ti tanto, el seitan al curry. El seitan al curry, bueno, me encanta el seitan al curry. También quiero curiosear en la cocina, a ver cómo se preparan estos platos. Vamos para la cocina. Entonces me das acceso a la cocina, ¿verdad? Claro, cómo no, cómo no. Vamos a la cocina. Muchas gracias. Estamos en la cocina de Loving Hut. Dios mío, cómo huele. Vamos a ver qué está preparando el chef. Mirad por favor qué hay en la sartén, qué rico. Hola, chef. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame un poco, pues, cómo, cómo, qué lleva este plato y cómo lo estás preparando. Ese plato se llama filetito salteado con patata, pimientos. Ajá, qué rico, qué buena pinta. Lo que llevan primero son las patatas, los filetitos de soja. Patata, filetitos de soja. Sí, pimientos. Pimientos verdes. Y rojos. Y rojos. Y cebolla. Cebolla. Va con una salsa de champiñón. Y salsa de champiñón. Ahí lo tenemos. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar este plato. Acompañarme. Vamos a sacar el plato. Pues, aquí está. Quiero preguntarle a estas chicas tan guapas, pues, ¿desde cuánto tiempo son veganas? Vamos a conocerlas. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo os llamáis primero? María. María y... Sol. Y Sol. ¿Desde cuánto tiempo sois veganas y por qué? Pues, yo llevaré como dos años de vegana. Y primero fui vegetariana. ¿Por cuánto tiempo? Alrededor de un año. Fui vegetariana. Pero, bueno, luego supe sobre el veganismo y me sentí muy identificada porque, bueno, yo soy vegana por ética, por los animales. Estoy de acuerdo con... Como muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Con la explotación y el sufrimiento que padecen los animales en las granjas. Qué bien, qué maravilla. ¿Y tú, Sol? Yo llevo siete años, pero siete años de vegetariana al principio, luego cinco años de vegana y ahora llevo tres años de crud y vegana. ¿Vuestros platos favoritos aquí, por ejemplo, en el Lobby Hut? ¿Cuáles son? Yo la hamburguesa que me acabo de meter para adentro. Muy rica, ¿verdad? Muy rica. Pues mira, a mí los filetes de soja con pimientos y patatas fritas están muy buenos y con arroz. Y una sopita de tomate con leche de soja que tienen está también muy rica. No soy vegano, pero... ¿No eres vegano? No. Ay, mira, qué curioso. No, pero vengo siempre al restaurante vegano porque se come súper bien y yo tengo muchos proyectos, varios negocios y tal y tengo que estar siempre muy sano, simplemente. Y ligero y liviano a lo mejor, ¿no? Sí, no, pero... Porque si no te da sueño después también. Pero es que sobre todo mi cuerpo se siente muy bien. Entonces, aunque tras noche, aunque tenga, porque lo hago, duermo poco, trabajo mucho, lo que me hace estar a tope es comer bien y por eso vengo aquí. María José, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante. Ha sido un placer, como siempre. Y te quería preguntar, ¿por qué veganos? Bueno, lo del veganismo es una forma de vida porque implica muchas cosas. No solo es la salud, sino que también influye mucho y tiene un impacto muy grande en el medio ambiente. Y además es el daño que se está infrigiendo a animales inocentes que mueren, habiendo alternativas y encima mucho más sanas. Entonces es una forma muy completa de percibir la vida, de cómo debemos de tener un profundo respeto por todo aquello que vive, por todo aquello que es vida, que como son los animales... Por todos los seres sencientes, ¿no? Exacto. Y entonces el veganismo es una muestra de que se utiliza todo lo que es de origen vegetal y no animal para no dañar al medio ambiente y a los animales, a todos los que sufren. Y a nuestra salud. A nuestra salud, claro. Hay que mirar también por nuestra salud, sobre todo porque si nos encontramos bien, vamos a ser muy felices. Si estamos bien de salud y entonces nos saldrán las cosas bien. Si estamos mal, fatal. Hay que empezar por uno mismo y luego después, claro, extenderlo a todo lo que nos rodea y a todos los que viven. Muchísimas gracias. Yo ya veo los platos encima de la mesa porque nosotros también ahora vamos a comer. Eso es. Y bueno, espero que disfrutéis mucho todos de los platitos que tenemos hoy preparados. Seguro que sí. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.